Pero tengamos en cuenta que son distintas áreas que están traccionando para que todo salga bien sin inconvenientes. Y vamos a hablar primero con el comisario Roberto Munibes, el jefe de la Policía de Mendoza, quien tendrá cargo el tema de seguridad. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Buen día, Silvia. Buen día a toda su producción, a toda la audiencia. Y efectivamente, todo este operativo muy importante ya se empieza en ejecución ahora. Recordemos que al ser nacionales se integran las fuerzas nacionales con las fuerzas provinciales, participa el Ejército Argentino, la Gendarmería y la Policía Federal Argentina. Y en cuanto a la Policía de Mendoza, tenemos la afectación de 5.000 efectivos, 3.500 directamente sobre los establecimientos educacionales, en donde se va a emitir el sufragio, y 1.500 en lo que hace a la Seguridad General de la provincia. Bien. Respecto al transporte público, ¿cómo va a funcionar? Bien, si no es el área específica mía, estoy en condiciones de afirmar que a partir de las 8 de la mañana del día domingo, ya hasta las 18 horas tenemos un servicio gratuito de transporte de pasajeros en lo que hace al urbano. Solo va a ser necesario durante ese horario demostrar y certificar el domicilio del pasajero, y a partir de las 18 horas vamos a tener que contar con el certificado de sufragio, juntamente con el DNI. En lo que hacen los interurbanos, durante el día de hoy y el día de mañana, van a tener que certificar a través de las distintas boleterías, de las distintas empresas, su voluntad de viaje, adjuntando el DNI y lo que se le pide en ese momento, para poder llegar a tener acceso al viaje que le corresponda para llegar a su lugar de sufragio. De manera gratuita, claro. Claramente, de manera gratuita, conforme a la resolución que está vigente desde el año 2015. Muy amable, sabe un montón, comisario. Gracias, muchas gracias. Que salga todo muy bien. Así será. Roberto Munibes, entonces, ahora hablamos con Enzo Rizzo, que es el jefe del Registro Civil. ¿Cuántos documentos quedan, Enzo, supuestamente estos días también está libre? ¿No es cierto? Es así. Bueno, buenos días. En principio, sí, quedan unos 3.500 documentos para entregar. Son muy pocos en relación a otras elecciones. Se han realizado muchos operativos, sobre todo con la provincia en tu barrio, en donde hemos entregado muchos documentos. Lo que sí hemos hecho en estas elecciones, a diferencia de las otras, es que todas aquellas personas que se habían hecho el documento hace unos 10 días, hemos rescatado estos documentos del correo y los hemos mandado a las oficinas donde se realizaron, cosa que la persona pueda ir a buscarlos el domingo, como así también a aquellas personas que, a ver, el documento uno lo realiza y el Registro Civil va dos veces al domicilio. Si no encuentra a la persona, ese documento queda en la oficina donde se realizó. Así que aquellas personas que hayan hecho el trámite, que se acerquen. Y como también, bueno, están todos los CDRs abiertos para que aquellas personas que necesitan un certificado exoneratorio de las elecciones, se lo hacemos en el Registro Civil, ya sea aquellas personas que están a más de 500 kilómetros de donde votan, como aquellos que no encuentran el documento o se les haya perdido en ese día. Entiendo, ¿el horario? De 8 a 18, los 68 CDRs de toda la provincia. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eso hizo entonces también desde el Registro Civil. Y hablamos con Graciela Orelogio, porque la jefa de gabinete nos va a contar respecto a los establecimientos educativos. ¿Cuántos están afectados? ¿Y cómo va a ser el día lunes la jornada de escolar? Bien, buen día. Los establecimientos son 575 en toda la provincia. El día lunes todos van a estar abiertos, los que fueron afectados y los que no fueron afectados a las elecciones, públicos y privados, porque el día lunes hay clase con total normalidad. En todos. En todos. En todos los niveles y modalidades. ¿Y cuántos establecimientos, cuántas escuelas se van a utilizar? Se van a utilizar 575, esas van a ser limpiadas el domingo, después del acto eleccionario, a partir de las 18 y hasta las 22. Van a estar los celadores trabajando para que el día lunes estén en condiciones. ¿Y durante la jornada también habrá celadores? Sí, durante la jornada también hay celadores, desde las 7 hasta las 18, celadores que después reciben una compensación de día laboral para tener los edificios durante el uso en buenas condiciones. Muy amable. Gracias. Graciela Orelogio también con la información que tiene que ver con el ámbito educativo. Y vamos a terminar esta conferencia de prensa brindada por gobierno con Oscar Sagás. El doctor es el subsecretario de Salud. Doctor, ¿habrá guardias reforzadas en los hospitales? ¿Cómo va a ser la atención? Sí, en realidad lo que estamos asegurando es la operatividad del servicio coordinado de emergencia con las 23 ambulancias en todo el territorio provincial, incluida también la de Puente de Inca. En los hospitales ciertamente va a haber algún refuerzo y esto se debe fundamentalmente que a partir del día sábado a las 20 horas hasta el lunes, hasta las 8 de la mañana, hemos puesto en alerta a todos los hospitales porque tenemos previsto que va a haber mucho movimiento de personas, va a haber mucho tránsito vehicular y todo lo prehospitalario y lo prehospitalario tiene que estar completamente cubierto por cualquier eventualidad. Amable, muchas gracias. Gracias, buenos días. Seguramente no habrá, no se va a usar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Muy amable, doctor.